El Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas, ICEADE, nace en el año 1988 por iniciativa de la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPADE, entidad que en ese año realizó una alianza con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala para impartir el programa de maestría en Administración de Empresas en El Salvador. En cumplimiento de los requerimientos de la nueva Ley de Educación Superior, en 1997, nace el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas, ICEADE. En la sociedad del conocimiento en que vivimos las ventajas competitivas de las personas en el mercado laboral no se adquieren de una vez para siempre. Hay que estarlas continuamente renovando, revalidando por medio de conocimientos nuevos y actualizados en todos los campos. En el área de la Administración de Negocios en El Salvador, el Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas ofrece una de las mejores opciones para los profesionales que puedan querer buscar su superación. Tenemos nosotros varias ventajas que son claras. Una de ellas está en el cuerpo docente, que es del máximo nivel de diversos sectores de la economía, por lo cual la enseñanza que nosotros impartimos no es únicamente teórica, aunque sí es sólida en ese aspecto, sino también se beneficia de la experiencia en el mundo de las empresas, sean públicas o privadas, de distintos tamaños y en distintos rubros de la economía. El ICEADE ofrece a sus estudiantes varias ventajas tecnológicas. Todo nuestro campus está debidamente acondicionado para conexión inalámbrica de internet. También un campus muy cómodo para profesionales que trabajan, vienen cansados y a la hora de tomar sus cursos necesitan estar en las mejores condiciones posibles para el aprendizaje. Por una serie de condiciones, pues el ICEADE se mantiene en la cúspide de los programas de Administración de Empresas en El Salvador. ICEADE ofrece un programa de maestría en Administración de Empresas que permite optar por una de tres orientaciones, finanzas, negocios internacionales y mercadeo, ya que es un Instituto de Educación Superior en Economía y Administración de Empresas cuya razón de ser es formar, con alto nivel académico y enfoque gerencial, a profesionales para contribuir a elevar la competitividad y productividad de las organizaciones públicas y privadas. En 32 promociones, han sido formados 1,384 profesionales. Durante la historia del Instituto, ICEADE ha reconocido personas sobresalientes que hicieron una contribución especialmente valiosa a su desarrollo, entre las que se destacan Desde su fundación, ICEADE se ha distinguido por tener destacados catedráticos salvadoreños y extranjeros, y ha realizado alianzas estratégicas con universidades de alto prestigio internacional, tales como Universidad de Anahuac, México Sur Universidad de Leipzig, Alemania Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, S.A.D. Argentina Universidad Iberoamericana de Puebla, México Universidad de South Florida, Estados Unidos de América Ser docente de ICEADE en primer lugar es un gran orgullo, particularmente por la percepción que hay en nuestro medio sobre la calidad de profesionales que está sacando. Aparte de eso es un enorme desafío, porque lo obliga a estar actualizado y estar a la altura de las exigencias de profesionales que vienen de diferentes campos y que ocupan posiciones de liderazgo en sus respectivas organizaciones En ese sentido, es evidente, verdad, cuando los docentes carecen de las competencias y lo obliga a uno a tratar de mejorar permanentemente Para mí, en primer lugar, es un orgullo el que se me haya considerado para ser catedrático Es un compromiso muy fuerte porque pienso que debo de dar lo mejor de mí, el poder apoyar a los alumnos a que abran sus mentes precisamente a los conocimientos que yo quiero transmitirles Mi mayor reto es el mantenerme actualizado y sobre todo el poder ayudarles en su proceso de aprendizaje de la mejor manera posible ICEADE es una de las 13 instituciones de educación superior debidamente registradas y acreditadas por la Comisión de Acreditación de la Calidad ICEADE ha incorporado en su metodología de enseñanza el simulador de negocios Capstone Simulations Sistema que es utilizado en reconocidas escuelas de negocios tanto en Estados Unidos como en Europa Mi profesión es ingeniero industrial, ahora con maestría en administración de empresas ya terminada Bueno, actualmente como gerente de operaciones para Corporación de Franquicias Americanas Pizza Hut pues realmente me da otra perspectiva, verdad ya uno no ve el negocio numérico a nivel de ingeniería como cuando uno sale de la universidad sino que ya esto le abre a usted un panorama distinto de ver un negocio integral y eso pues es digamos lo que las empresas hoy en día están requiriendo pues un profesional un poco más completo, verdad Mi profesión es licenciatura en economía, estudié dos años en Estados Unidos y me dedico actualmente a trabajar con la inversión extranjera que se encuentra en el país Tengo una licenciatura en economía y estaba seguro que me hacía falta un componente adicional en mi parte profesional y era la parte de administración de empresas y finanzas Vi todas las opciones en el mercado y decidí que realmente ICEADE tenía la mejor propuesta La califico como 10 y que el éxito que he tenido en la vida se lo debo obviamente a la calidad de catedráticos que he tenido a la práctica que nos hacía ICEADE Realmente la maestría lo que da es una oportunidad de conocimientos y uno los aplica en sus puestos de trabajo En el año 2006 nace el Centro de Productividad y Competitividad CPC Unidad de Interfase entre ICEADE y los sectores privados y públicos de El Salvador Esta unidad trabaja en las siguientes cuatro líneas de acción Establecimiento y seguimiento de alianzas con universidades a nivel internacional Diseño y ejecución de los posgrados especializados de ICEADE PEPADE Investigación, la cual es divulgada a través de su revista Empresa Proyección social, por medio de conferencias y consultorías gratuitas para pequeñas y medianas empresas salvadoreñas El CPC, consciente de la creciente necesidad de los profesionales salvadoreños de contar con especializaciones en temas puntuales y de duración menor a un año Desarrolla posgrados especializados que brindan nuevas herramientas de trabajo facilitadas por catedráticos nacionales e internacionales con grado de maestría y doctorado y con una amplia experiencia gerencial Es así que a la fecha, el CPC ha dirigido una serie de innovadores programas de posgrado en temas como Dirección Estratégica de Recursos Humanos Design Thinking Marketing Management Customer Experience, entre otros Con el objetivo de apoyar a estudiantes que enfrentan dificultades económicas para continuar o completar sus estudios ICEADE PEPADE cuenta con un programa auspiciado por el ingeniero René Toruño Empresario y Presidente de INDUFON, quien a través de su Fundación Toruño Steiner, creó el Fondo INDUFON para ICEADE Para obtener el título de maestría en Administración de Empresas de ICEADE PEPADE y el diploma en una de las tres especializaciones Los egresados desarrollan una consultoría dirigida a micros, pequeñas y medianas empresas que necesiten servicios profesionales para dar solución a problemas administrativos, financieros y de mercadeo Mi relación con ICEADE comenzó cuando vinieron cuatro estudiantes graduados de ICEADE a ofrecernos los servicios de darnos un estudio y una consultoría sobre la empresa como requisito para ellos poder graduarse en la maestría de Administración de Empresas De inmediato ellos, y eso fue lo que nos impresionó a la Junta Electiva y a los auditores y contadores de la empresa que en cosa de mes y medio ya ellos habían entrado al corazón, al centro neurálgico de los problemas de la empresa Eso nos ayudó en una forma extraordinaria Me parece que si tuviera la oportunidad de contratar a alguien de ICEADE, lo haría inmediatamente Estos jóvenes, estudiantes y ahora ya profesionales, son verdaderamente algo que debemos de enorgullecernos nosotros los salvadoreños ICEADE, FEPADE, reconocido por la calidad y el prestigio de muchos años en educación superior está ubicado en una de las zonas de mayor actividad comercial del país Cuenta con amplio estacionamiento para más de 350 vehículos Los estudiantes tienen acceso a las instalaciones hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes y fines de semana hasta las 7 de la noche Facilitamos 7 salas de estudios y 19 estaciones de trabajo todas con cableado para laptops y conexión inalámbrica a internet una biblioteca especializada con bibliografía en economía, finanzas, contabilidad y administración Con más de 25 años de experiencia, ICEADE FEPADE es hoy la mejor opción para invertir en tu futuro académico y profesional ICEADE FEPADE Gerentes formando gerentes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video